Bien lo decía recién la directora, yo me acuerdo hace un poco más de cuatro años cuando me vino a ver un día a la municipalidad, yo era viceintendente, me vino a ver Rodrigo Amado y señora, porque queríamos ver si podíamos cambiar la historia de esta escuela Rancho en ese momento. Hemos tenido en ese momento, empezamos a hablar con el entonces Ministro de Educación, Luis Zaffaroni, que se comprometió a empezar a hacer los trámites para que esta escuela se haga de a una vez y se concreta el sueño de todos los habitantes de la zona. Los tiempos a veces de la burocracia no son los tiempos ni de los chicos ni de los padres. Empezamos los trámites, fue la lucha, la ida, la vuelta, el presupuesto, el proyecto, se empezó la obra, después hubo una desladez, en la cual tampoco por financiamiento la obra se para. Pero bueno, hoy, yo lo hablé de la semana pasada, lo había hablado con el señor gobernador en Rauso, hoy a la mañana me comuniqué con la empresa Torraca, la empresa encargada de hacer la obra, y tenemos el compromiso, como dijo recién la directora, que el año que viene festejemos este aniversario dentro del colegio. Así que, para mí, es una noticia alegre, es una noticia alegre para todos, la comunidad, y tendremos que tener compromiso todos, los padres, los políticos, los alumnos, toda la comunidad, para que esta obra, sí o sí, el año que viene, esté terminada y que acá empiecen las clases y que ya sea de una promesa, pasa a ser una gran realidad. Así que, feliz aniversario y esperemos el año que viene encontrarnos ahí adentro. Gracias. 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 hablo muy bien, esto es difícil, es para un lado, es para un lado. Si la conexión de la visita es que por el año 10 de maestro en 2017, va a ir a poder el costado de la visita y el piso libre. Por eso me están haciendo algo para que no se puedan compartir este día con ustedes. En toda la visita, de alguna manera, se puede estar involucrados en la escuela. Todos estos grupos han visto que, en realidad, están impuestos a los diferentes países, les cuales son tus extranjeros. Los costados se han impuesto a los zálogos. Es decir, los recursos, los recursos, los recursos y los recursos, los recursos, los recursos, los recursos y los recursos, los recursos y los recursos. Es decir, con el rinco el gobierno, los recursos y los recursos doy que puedan compartir del sector, pero también en la zona de una ciudad de cabello. Así que, la Gracias.